¡Hola a todos! No hay mejor manera de animarse que ver cómo se comporta la gente de manera ridícula en diferentes situaciones, y esta colección va precisamente de ellos, desde programas de cocina fallidos hasta caídas épicas al agua y mucho más. ¡Adelante! Lo más gracioso es que ella se puso a darle direcciones de verdad. Un peluquero nuevo es siempre una lotería, y es posible que termines perdiendo. Like, what the f*** is that? Los niños que se portan mal reciben la visita de un elfo que hace esto. It's okay. How is that out there? Look at your face. How? How. Did you do that to me? Why did you do that to me? You. what the hat in cus? In cus. ¡Suscríbete! No visitas restaurantes de lujo por la misma razón. Aunque esta también es una buena razón para cenar en casa. Son 140 dólares sin incluir la propina para el personal. ¡Suscríbete! Seguro que ahora le interesan menos los juguetes. ¡Suscríbete! Después de esto, me gustaría creer que ella lo invitó a una cita. ¡Gracias por ver el video! ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar en unos segundos? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? Claramente eligió al oponente equivocado para semejante batalla. ¿Vale la pena verlo una vez más? Obviamente alguien no quiere que sepamos el final. ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? ¿Y después de esto, queremos que nuestros padres amen la tecnología? ¿Y quién dice que no se puede aprender a bailar? El objetivo principal de un restaurante de este tipo es que la comida sea memorable. Y él seguramente que no se puede aprender a bailar. Y él seguramente que no la olvidará. ¡Suscríbete al canal de este tipo es que no se puede aprender a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 camino al colegio, recuerdas que debías llevar unas hojas a clase. Siento decirlo, amiga, pero los niños al otro lado de la valla ya se han comprado una pelota nueva mientras tú lo intentabas. Si yo fuera ella, compraría esa muñeca ahora mismo. Uno de esos momentos que recordarás siempre antes de acostarse. Así es como debes saludar a tu novia si se ha hecho un peinado nuevo. No, 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 no. Instrucciones sobre cómo pasar discretamente a otra clase. Cuando sus hijos les pregunten cómo se conocieron, les mostrarán este video. ¿Es seguro decir que su confianza mutua ha disminuido ligeramente? Se despidió de uno de sus crocs, pero esa no fue la peor pérdida. Algo me dice que la cena de esta noche tendrá más proteínas que azúcar. ¿Cuándo asignaron todo el presupuesto y se olvidaron de los efectos especiales? Ya puede considerarse un clásico de todos los cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Aquí hay otra. No, no, no. No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, mi Dios! ¡No! ¡Oh, mi Dios! ¡No! ¡No! ¡No!